Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas muy queridos, ¿qué tal? Ahora, busquemos el amor de Dios siempre. Vean, lo que nos separa de Dios es el pecado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras las descarriadas hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos muy queridos, nuestra oración los jueves no cesa de hacerse por los enfermos. Es tarea de los creyentes, es tarea de la iglesia orar por la pronta recuperación de los enfermitos y hacer cuanto esté al alcance para socorrerlos, para atenderlos, para visitarlos, para acompañarlos. Desde aquí, el saludo para todos los enfermos que con tanta fidelidad nos están siguiendo. La palabra del Señor muestra hoy la alegría que hay en el reino de los cielos cuando una de las personas escarriadas, cuando uno de los que estamos perdidos, cuando uno de los pecadores nos abrimos a la gracia divina, nos dejamos encontrar del amado, nos dejamos tomar de Dios. Cuando acontece esto, entonces casi que Dios a gritos dice, felicítenme, felicítenme. La ovejita que se me había perdido, la moneda valiosa que se me había perdido, la hemos encontrado. Felicítenme. El pecador que llevaba mucho tiempo, meses, años, sin volver, sin confesarse, renunciando a la fe, ha vuelto, lo hemos recuperado. Alégrense, felicítenme. Pues, hermanas y hermanos, hagamos de esta jornada una ocasión para glorificar a Dios, congratularnos con Dios y felicitarlo por lo que ha hecho en nuestras vidas y por esta conversión permanente que suscita en nuestros corazones. que el Señor nos ayude, nos acompañe y nos bendiga. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdame a recordar ese momento en el que tu salvación llegó a mi vida. Renuévame y fortaléceme en los momentos de prueba para que, con tu gracia, sepa responder con amor y con generosidad a todo lo que me pides. Amén. Gracias, queridos comités vocacionales, por la oración que hacen cada jueves por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Amén. 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 Amén.